Hola de nuevo, hoy vengo con la revista de abril de Burda Style. Vamos a ir viéndola página a página. Aquí tenemos todos los modelos que salen en la revista y como nos indica todos los estilos. En primer lugar empezamos por la colección Nuevos Horizontes, patrones ultra femeninos combinados con detalles masculinos inspirados en la tauromaquia. Ahí es nada, inspiración española en la revista Burda. Veremos vestidos con volantes, faldas, escote barco o como suelen llamar en esta revista escote carmen, una pieza clave que es una americana con una solapa muy original y pantalones, tobilleros bastante entallados por aquello del estilo torero. Por otro lado tenemos, haz una pausa, looks sencillos en impactantes tonos azules. Veremos modelos tipo manga kimono, chaquetas largas, camisetas de rayas con un anulado en la cintura, prendas muy sencillas que podemos llevar en el día a día y os comentaré que hay una blusa especialmente súper interesante, que tiene una espalda muy chula. Luego veremos el modelo de Pasarela que es un mono y viste con estilo que son prendas de fiesta en las tallas plus size. Después tenemos poderosa, looks cargo con toques de color y además los lleva una mujer madura y esto nos amplía un poco horizontes. El modelo retro que es el blazer inspirado en los años 50, que es una pieza clave y tenemos luego los modelos para los niños. Ya sabéis que empezamos por algo de DJI y tenemos por ejemplo estas manualidades inspiradas en Pascua. Por ejemplo, cestitas con orejas de conejo, las bolas de madera también llevan las orejitas de conejo, todo inspiración, como os decía, Pascua. Después vemos bolsitos pequeños, el bolso pequeño ha venido con mucha fuerza y aquí vemos cómo aplicar boquillas, cómo hacer lo que es el bolso de tela y luego aplicarle la boquilla que ya se compra. Y ya empezamos con las colecciones de los patrones. En primer lugar, Nuevos Horizontes, la que os comentaba que estaba inspirada en la tauromaquia. Aquí tenemos la pieza clave que es esa americana con un cuello smoking pero que termina en un entrelazo. Es muy muy original esta chaqueta. Aquí lo vemos con más detalle en otra foto y también un pantalón para combinarla, el pantalón tobillero ajustado. Por otro lado vemos el modelo de portada, que es este vestido rojo con volantes, en un tejido de plumeti que tiene mucha fuerza. Como habéis visto en la portada, tenía mucho poderío. Bueno, pues este vestido lo veremos más adelante, en largo, sin los volantes y veréis que cambia muchísimo. Una chaqueta o cazadora, como la llaman aquí, tipo kimono que termina en flecos, con la manga ancha y caída. Una blusa muy original, con un puño bastante ancho. Se realiza en tejido de blusa. Es así un tejido finito, en el típico crepe de China. Y tiene como parte especial el volante por el delantero. Está de plena actualidad, lo podemos ver en cualquier tienda. Y aquí hay un vestido que ha captado plenamente mi atención. Me encanta ese escote barco, un poco asimétrico. Y le veo muchísimas posibilidades. Estoy a la espera de unas telas africanas. Y creo que con una falda, con algo de vuelo, ese cuerpo es muy, muy bonito para ese tipo de tejidos. Una blusa que os comentaba, que tiene una espalda muy original. Aquí la vemos como funciona en un estampado grande. La veremos más adelante en otra de las colecciones, en un estampado pequeño y veréis que cambia muchísimo. Este sería el pantalón tipo torero, detalle bastante alto, ajustado y tobillero. Falda de volantes, acompañada por una camisa camisera, que ya veis que queda muy bien. El volante, un año tras otro, se recupera, pero este año viene especialmente en faldas, faldas con lunares, un vestido, también en lunares, muy original por la pieza de cintura y por la parte de la falda, que es algo asimétrica con un volante que la recorre. Aquí tenemos complementos y maquillaje para esa tendencia tan colorida. El paso a paso del pantalón de tiro alto que habíamos visto, con los bolsillos, con la aplicación que llevan los bolsillos, un poco con todo. Incluso con el bajo, que lleva esa especie de rajita en el delantero. Y aquí tenemos lo que llaman la pieza in, que es un mono inspirado en los monos de trabajo, algo escotado y con el toque de las mangas en tejido en contraste en crepe, en crepe satén de brillo. Y comenzamos otra colección. Esta sería, haz una pausa, en tejidos más discretos que la que habíamos visto anteriormente, pero por ejemplo, esta blusa con esa espalda tan especial, que en este caso lleva un lazo para destacar, la han hecho en un dibujo pequeño y queda muy diferente a la que habíamos visto anteriormente. Seguimos con los azules, aquí tenemos una gabardina, y un pantalón tipo culot. Una blusa muy sencilla, muy fácil de hacer, bastante amplia, con mangas un poquito más ajustadas, que puede ser súper apropiada si estás empezando a coser y es una prenda fresca que no te vas a quitar en todo el buen tiempo. Una cazadora, que me ha parecido muy original, especialmente porque es tipo bomber, pero no lleva el abombamiento por el delantero. Lo lleva por la espalda. Y luego lleva unas mangas que tienen un volumen en la parte baja. Es muy original esta cazadora. Esta blusa o camisa también tiene el detalle de la espalda. Por delante se base, tiene amplitud, pero por detrás lleva un pliegue que la cruza le da otro aire. Además, está realizada en algodón elástico de rayas. Y ese pliegue de la espalda se remarca todavía más. De nuevo vemos el pantalón, que habíamos visto en la tendencia, con inspiraciones toreras, pero en este caso, súper llevable en un tejido de pequeños dibujos. Ya hemos llegado a la mitad de la revista y nos encontramos con una camiseta súper original, que lleva en la parte de la cintura esta banda, que además en rayas juegan con el contraste, y que queda tan bonita. Una camisola, vestido, como queráis llamarla, que es por delante, con cuello pico, y por detrás abierta con botones. Súper original. Un pantalón ancho, que no llega al tobillo. Podríamos hacer de este modelo un culo, perfectamente, con bolsillos laterales, sin pretina, muy original. Un kimono larguito. La verdad es que este año vienen las sobreprendas así fluidas, que acompañan mucho cualquier look. Con un tejido que tengamos así, de estos así gaseosos, que digo yo que son un poco transparentes, quedan fenomenal para el entretiempo. El paso a paso. Algunas ideas de cosmética, inspiradas en la menta. Y prendas talla plus size, en una tendencia que se llama viste con estilo, en la que quieren alejar este tipo de prendas del negro. Vestido satinado, con costuras centrales, en verde. Un traje pantalón, en un tono lila. Un vestido con las mangas anudadas. Ya sabéis que las mangas anudadas vienen muchísimo, y el escote pico favorece. Esta camisola me parece preciosa, en especial el cuello, ese cuello barco, que termina hacia un lado en picos, es muy muy original. Y además lleva puños, como si te tratara de una camisa. Vemos el mismo modelo en estampado, como siempre os digo, cambia mucho de hacerlo en una tela o en otra. Un pantalón ancho con cintura, marcada, muy bonito. Y un blazer tono frambuesa, que acompaña perfectamente, por ejemplo, a un mono. Podemos encontrar diferentes materiales de print, súper interesante. ¿Por qué? Porque son pegamentos, hilo adhesivo para fundir, cinta adhesiva de tejido, en fin. Ayudas para la costura. La tendencia de mujer madura, que puede ser para cualquier edad, una blusa, o un blusón amarillo, precioso. Que podemos llevar tan abrochado como queramos. Como veis, en la espalda lleva la abertura. Lo habíamos visto anteriormente, en una especie de vestido, pero que queda precioso como túnica, con pantalón debajo. La cazadora que os comentaba, que lleva el corte de una bomber por detrás, pero que por delante no lleva ningún elástico. El vestido en rojo de la portada, que llevaba volantes, aquí queda muchísimo más fluido, los sustituimos por una falda, casi hasta el tobillo, y realizamos el modelo en crepe. Los detalles en amarillo, en contraste, son preciosos, tanto el cinturón, como las tiras que lleva en los hombros. Una falda con mucho encanto, y muy cómoda de llevar, porque en realidad no estuvo ese base. Y lleva un bolsillo, que va sujeto al cinturón, donde podemos llevar, si queremos, el móvil. La combinación de colores, del look es preciosa. Una blusa, la que os comentaba, que era muy fácil de hacer, que vamos, va fenomenal, contra el calor. La gabardina, que habíamos visto anteriormente, en azul marino, aquí la vemos, en colores, más básicos para una gabardina, en el clásico camel. Y a mí me parece, una pieza muy recomendable, porque la manga es rangle. El pantalón ancho, sin pretina, queda genial, con una riñonera. Y la blusa, que habíamos visto, Eva C, con el cruzado en la espalda, la podemos llevar, por dentro, como si fuera una camisa normal. Una selección, de bolsos, con cortes, a la última. Y la chaqueta estrella, de la revista. Una chaqueta, de estampado retro, y forma, también retro. Está inspirada, en el estilo, New Look. Queda ideal, con pantalones, pero también, te va a quedar muy bien, con un vestido, con una falda, con vuelo. Precisamente, porque New Look, estaba inspirado, en ese estilo, de marcar la cintura, tan de los años 50. Ya terminamos la revista, con estas, prendas, para chicos y chicas. Pantalones, camisetas, sudaderas, una chaqueta, que la puedes convertir, en chaleco, si le quitas las mangas, y un peto, que queda tan gracioso, como el que ves aquí. Incluso reciclando, unos vaqueros. Una falda, sencilla, de largo midi, ajustada la cintura, con una goma, y ya hemos terminado, la sección de niños, y también la revista. Nos emplazan, para la siguiente revista, que ya será, en mayo, y nos anuncian, que va, a ser especial vestidos. Os lo comento, por si tenéis, alguna tela esperando, o tenéis algún evento, esa edición, puede estar muy bien, porque lo destacan. Así que, nos vemos, muy pronto, con la nueva revista, de mayo. Espero que os haya gustado, la revista, la verdad, es que tiene, algunas prendas interesantes, ya me contaréis, en los comentarios, cuál es la que os ha gustado más, o por cuál, os decidiríais. Y nos vemos, muy pronto, en este canal, que siempre se dedica, a la costura. y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,